El ejercicio consistía en hacer una reinterpretación de la silla Lotti, que es una copia a su vez de la silla de los Sims y lo que les hemos pedido a los alumnos era que reinterpretaran el diseño de esa silla un poco influenciados por el movimiento maker y con las herramientas que ello conlleva, utilizando herramientas de fabricación digital como una fresadora, un láser, una impresora 3D y luego también herramientas manuales como pueden ser sierras o martillos. En ese análisis que hicimos de la silla encontramos como parte fundamental que nos parecía esa vértebra que tenía la silla y pues quisimos partir, que el proyecto parta a base de esa costilla. Entonces, analizando diferentes formas y tal, llegamos a la conclusión de que esa vértebra en vez de cortarse en el respaldo y en el asiento, pues sea parte también de la estructura, sea parte del apoyo de la propia silla. La idea básica era una sola pieza, un módulo, eso es, pero que si luego le sacas distintos usos o de distintos espacios. Hemos hecho tres grupos, los tres están como reinterpretando la silla, están haciendo un asiento, pero bueno, un poco más a su manera. Dada las características de la fabricación digital, pues ellos han optado por hacer ciertas partes, por ejemplo, curvas que son difíciles de conseguir haciéndolas a mano, pues como con otros materiales flexibles, por ejemplo. Otros han optado más por dedicar el diseño al aspecto más de lounge chair que tiene, entonces dedicarlo más como a una silla de reposo, fijarse más en ese aspecto y otros están directamente como interpretando el diseño tal cual, pero como sería fabricándolo directamente con herramientas digitales. Básicamente lo que hemos preparado ha sido un proceso de diseño tradicional como se suele hacer en un estudio de diseño, entonces sí que ha habido una parte que hemos intentado generar un brief para generar una necesidad e intentar cumplir con el diseño esa necesidad y luego pues hemos empezado con conceptos, hemos dividido el grupo en tres grupos un poco porque diseñar entre muchos es un poco complicado, entonces esos tres grupos han trabajado de manera independiente, pues en los diferentes conceptos, primero haciendo varios conceptos, reduciendo los conceptos a uno y luego al final presentando al conjunto del grupo esos tres conceptos y entre todos hemos votado cuál ha sido un poco el ganado. Entonces, primero colocamos algunas ideas y luego dibujamos nuestras ideas propuestas 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 y hubo tres grupos y decidimos lo mejor de los tres grupos y luego empezamos a pensar en qué material es lo mejor para construir este diseño, para construir este diseño y hacer todo el diseño. Pero porque solo tenemos un día para construir este diseño, no podemos usar metal paneles y wood, así que tenemos que crear de otros materiales. Sí, es más fácil para construir este diseño en un día y es muy productivo y divertido. Gracias. 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 Entonces, nos hemos replanteado el objetivo de este workshop dándole un matiz de que queremos conseguir crear un diseño nuevo, asegurándonos de que el nuevo diseño no sea plagio ni de la silla de la silla de la silla logro. Para conseguirlo de forma metódica hemos decidido crear una, intentar por lo menos crear una herramienta de verificación de verificación anti-plagio, que sea un algoritmo o un modelo que podremos utilizar para ir verificando a tiempo real si la propuesta que estamos planteándonos es plagio o es una propuesta original. Para ello, hemos utilizado el diseño paramétrico, donde hemos creado 300 modelos de silla cambiando ciertos parámetros de la misma. Y, con esa valoración, ya pudimos hacer nuevos o originales que no son bajos de nuestra opinión.